En esta ocasión traigo la comparativa del OnePlus 7 Pro vs OnePlus Nord y sí, yo sé que es muy dispareja esta comparativa ya que uno es gama media y otro es gama alta a pesar de que es del año pasado sigue siendo un gama alta porque tiene muy buenas especificaciones pero el motivo de esta comparativa es más que nada por sus precios ya que ambos celulares los encuentras al mismo precio, al menos aquí en México que ronda su precio alrededor de los 550 dólares cabe destacar de que estos precios yo los estoy tomando en cuenta a día de hoy que viene siendo en septiembre, el mes y pues en realidad en todos los apartados se lo lleva el OnePlus 7 Pro sin duda al OnePlus Nord fue por lo que cuando yo hice la review no lo recomendé sí, es un muy buen celular pero al menos de que no hubiera otra mejor opción dentro de la misma marca de OnePlus como viene siendo el OnePlus 7 Pro y hasta el OnePlus 8 o el OnePlus 7T que los cuatro rondan sobre el mismo precio más o menos quizás el OnePlus 8 sí está un poco más por encima pero por un poco más si te llevas un celular de lo más premium que se lleva sin duda al OnePlus Nord sí, a día de hoy no hay otro gama media que se haya presentado con pantalla AMOLED a 90 Hz pero está este gama alta del año pasado que tiene pantalla 90 Hz y está al mismo precio así que para iniciar con esta comparativa y ponerlo más interesante vamos a irnos con el apartado del diseño de ambos celulares que ambos celulares están bastante premium, ambos celulares están bastante guapos la neta ahí como pueden ver esos acabados no tienen ni un tipo de textura ni uno de los dos pero aún así estos colores en el caso del OnePlus Nord este color que le da como un tipo de acabado metálico y acá en el lado del OnePlus 7 Pro este decolorado de una parte más subido el color y otra parte más baja ambos celulares se ven premium en el apartado de diseño sin duda ambos son premium ya que ambos tienen cristal por su parte trasera solo que en el caso del 7 Pro tiene aluminio por sus contornos y en el caso del OnePlus Nord tiene plástico pero a pesar de que es plástico se ve bastante premium como ahí lo pueden ver o sea yo ni siquiera lo notaría de ver de que es plástico o sea lo hago a un lado debido a que pues su parte trasera es cristal y se mira bastante premium solo que si en el módulo de cámaras me gusta más la acomodación del 7 Pro ya que está centrada y en el caso del Nord pues está en un lateral y este diseño ya está bastante genérico o sea ya bastantes celulares lo utilizaron y pues no le da un toque de originalidad por lo menos como viene siendo en el caso del OnePlus Nord si también se ha utilizado este mismo diseño pero no tanto como en el caso del OnePlus Nord y en cuestión de tamaño ahí lo pueden ver ya que en el caso del OnePlus Nord tiene una pantalla de 6,44 pulgadas y en el caso del OnePlus 7 Pro tiene una pantalla de 6,67 pulgadas es una mínima diferencia y donde hay más diferencia viene señalando en peso y se nota bastante ya que en el caso del OnePlus 7 Pro tiene un peso de 206 gramos y en el caso del OnePlus Nord tiene un peso de 184 gramos y les digo se nota esto hace de que el OnePlus Nord se sienta más compacto más accesible, no lo sé y pues en el caso del OnePlus 7 Pro se siente más premium algo más robusto, no lo sé porque también en cuestión de grosor el caso del 7 Pro tiene un grosor de 8,8 milímetros y el OnePlus Nord tiene un grosor de 8,2 milímetros ahí lo pueden ver y a pesar de que es una mínima diferencia se nota ya en cuestión de esto de tamaño y diseño esto ya dependerá de ustedes cuál les guste más al menos yo me quedo por el 7 Pro por el hecho de su tamaño pero por el hecho del, no sé el tacto que te da el OnePlus Nord el tema de que es ligero no sé, lo siento mejor me da un mejor confianza no lo sé, tiene algo que me gustó más del OnePlus Nord por el simple hecho de su peso que ahora enseguida ya en el tema de la pantalla de ambos celulares que es donde está una de las diferencias más notorias y que sin duda se le llama el OnePlus 7 Pro que sí, ambos celulares tienen pantalla AMOLED ambos tienen pantallas a 90 Hz pero a diferencia de que el OnePlus 7 Pro tiene una resolución QHD Plus y en el OnePlus Nord tiene una resolución Full HD Plus ambos ofrecen una protección Corning Gorilla Glass 5 por su pantalla solo que a diferencia de que en el caso del 7 Pro tiene una pantalla curva y esta pantalla curva le da un toque de premium bastante, bastante extra te hace sentir que tienes un celular bastante caro y pues de lo más premium que puede haber porque en el caso del OnePlus Nord pues sí, tiene su pantalla 90 Hz pantalla AMOLED es de buena calidad pero pues no te da la misma sensación al ser una pantalla totalmente plana y pues también la gran diferencia de que el Nord tiene esta enorme perforación en pantalla que es bien, que ahí tiene dos sensores de cámara y hace por lo que cubra gran parte de su frontal ya que en el caso del OnePlus Nord cubre un 86% de su frontal y en el caso del OnePlus 7 Pro cubre un 88% de su frontal ya que en el 7 Pro no tiene ni un tipo de perforación o notch en su pantalla ya que su cámara la trae en un mecanismo retráctil pero ya en apartado de calidad sin duda ambos están casi iguales aquí lo podrán estar mirando en estas imágenes y están casi iguales nada más en lo que sí gana el 7 Pro viene siendo en brillo en cuestión de brillo sí sin duda se lo lleva el OnePlus Nord pero pues el 7 Pro le gana en calidad o sea, tiene resolución QHD Plus es en lo que le gana porque ya en calidad así no la notas tanto vaya además de su pantalla curva y pues el hecho de que no tenga ni un tipo de notch así que sin duda en este apartado me decanto por el OnePlus Nord ay perdón, 7 Pro que ahora enseguida vamos al apartado del audio en ambos dispositivos que en el caso del 7 Pro tiene audio estéreo cosa de que el OnePlus Nord no lo tiene simplemente tiene un audio normal y pues aquí vamonos con el OnePlus 7 Pro como ahí lo pueden ver suena bastante potente y de bastante buena calidad nada que distorsione el audio a pesar de que suena muy potente que ahora vamos a pasar con el Nord ¡Gracias! 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 En realidad el OnePlus Nord también tiene una muy buena potencia a pesar de que es un solo altavoz o sea, sin duda tiene una muy buena potencia pero también simplemente la potencia del 7 Pro pues es mejor, sin duda así que en este apartado pues ya ustedes podrán decidir porque a pesar de que sí tiene audio estéreo el 7 Pro ahí los noté un poco parejones con la diferencia de que en el caso del OnePlus Nord pues te da del 7 Pro, perdón te da un sonido envolvente así que ahora enseguida vamos en el apartado del lector de huellas y reconocimiento facial ahí están parejos ambos nada más que el Nord está viendo ahí un poco de retraso pero quiero creer más que nada que es por la mano izquierda siempre con la mano izquierda no sé por qué se tardan más como ahí lo pueden ver el 7 Pro ahora se tardó más bueno, ahí se anda pero sí, por lo regular no sé si es porque no estoy muy acostumbrado a desbloquear el celular con la mano izquierda pero se suelen tardar más con la mano izquierda y en cuestión de reconocimiento facial pues como ahí lo pueden ver con el OnePlus Nord nada más desbloqueo y pasa a pantalla de inicio directamente de lo rápido que es en el caso del OnePlus 7 Pro pues tiene que salir esta cámara pero no es como que sea muy tardado pero aún así este apartado sin duda se lo lleva el OnePlus Nord además de que ambos tienen la gran ventaja de que cuando es de noche bueno gran ventaja y desventaja porque cuando ya es muy de noche y notan que está oscuro pone toda su pantalla de blanco y esto en la noche no te cae nada bien neta creelo pues te vas despertando y de pronto un pantallazo blanco si te pendeja bien gacho ahora enseguida vamos al apartado del hardware que es donde ambos también hay otra gran diferencia ya que en el caso del OnePlus 7 Pro trae este procesador de gama alta del año pasado de Snapdragon que viene siendo el 855 acompañado con la Qualcomm adreno 640 y además una memoria de escritura UFS 3.0 y con una memoria RAM DDR4 a diferencia del OnePlus Nord que trae el Qualcomm Snapdragon 765G acompañado con la Qualcomm adreno 620 una memoria de escritura UFS 2.1 y memoria RAM DDR4 en esta ocasión tengo la versión de 8 GB con 128 en el caso del OnePlus Nord y la versión de 8 GB con 256 en el caso del OnePlus 7 Pro y si en este apartado sin duda se lo lleva el OnePlus 7 Pro sin duda pero también el rendimiento del OnePlus Nord es lo más suficiente es lo más necesario que ocupa una persona en el día a día por el hecho de que el 7 Pro sea mejor en este apartado no quiere decir que el Nord sea malo no para nada está bien cumple con lo más necesario con todos los juegos te corre cualquier juego a una buena cantidad de gráficos a buena cantidad de FPS las aplicaciones del día a día van bien no vas a presentar ni un tipo de lag pero sin duda el OnePlus 7 Pro es mejor en este caso pues sería mejor el OnePlus Nord en dado caso de que fuera más barato el OnePlus Nord te dijera no pues es que en realidad con la potencia del OnePlus Nord vas a ir bien al menos de que te guste pues más jugar y este tipo de tareas pesadas vete por el 7 Pro pero como es el mismo precio el 7 Pro sin duda que también este buen desempeño en ambos celulares se lo tenemos que deber a la capa de personalización de ambos celulares ya que en el bueno en ambos casos traen el mismo software nada más que aquí en el caso del OnePlus Nord ahí lo pueden ver procesador 765G almacenamiento 8.128 pantalla que el nombre del dispositivo número de compilación Oxygen OS 10.5.7 con versión de Android 10 acá vamos con el OnePlus 7 Pro que también debe traer lo mismo más o menos aquí está OnePlus 7 Pro 5G 8.256 8.55 de procesador y versión de Android 10 con versión de software 10.0.4 ¿por qué tendrá una versión más nueva el OnePlus Nord? no lo sé no lo sé pero en conclusión pues ambos celulares en la misma capa de personalización ambos será la misma experiencia y ambos será la misma fluidez y autonomía de su batería que también ya hablando de la batería es donde hay diferencia a favor del OnePlus Nord pero pues más que nada porque tiene una batería un poco más grande y porque tiene menos consume menos batería su pantalla debido a que tiene pues una resolución Full HD Plus y es un tanto más pequeña ya que en el caso del OnePlus Nord tiene una batería de 4.115 mAh y en el caso del OnePlus 7 Pro tiene una batería de 4.000 mAh es una mínima diferencia 115 mAh pero pues la diferencia les digo está más que nada de que sí para empezar el OnePlus Nord tiene mejor rendimiento y este consume más batería pero debido a esto de que su pantalla es 2K tiene una pantalla un poquito más grande esto del procesador 855 al ser más potente necesita más energía y por lo tanto te da un menor rendimiento de batería pero aún así para todo esto te da un buen rendimiento de batería que ronda sobre las 7 y 8 horas de pantalla encendida en el caso del OnePlus Nord ronda sobre las 9 y 8 horas de pantalla encendida les digo el tiempo de pantalla encendida el 7 Pro sigue siendo bueno sí es mejor el Nord pero sigue siendo bueno en el caso del 7 Pro ya en el apartado de carga rápida ambos celulares están iguales ya que ambos ofrecen una carga rápida de 30 vatios y ambos celulares traen este cargador en su caja en el caso del OnePlus Nord cargan un tiempo de 53-54 minutos del 0 al 100 en el caso del 7 Pro no tome tiempo pero debería ser lo mismo o quizás un poco menos porque pues tiene una batería un poco más pequeña entonces deben de rondar menos de una hora de cargar del 0 al 100 ya en el apartado de cámaras es donde ambos celulares traen el mismo sensor de forma principal pero obviamente no es el mismo resultado de fotos sin duda el 7 Pro se lo vuelve a llevar y esto se debe al procesador ya que como tiene más potencia puede procesar más bien las imágenes y esto hace que tenga mejor calidad de fotos en el 7 Pro ambos celulares tienen 3 sensores bueno no el OnePlus Nord tiene 4 sensores pero esto no quiere decir que sea mejor en el caso del 7 Pro lleva su sensor principal de 48 megapíxeles focal 1.6 enseguida el gran angular de 16 megapíxeles focal 2.2 un sensor Samsung IMX481 y por último un teleobjetivo de 13 megapíxeles focal 2.4 un sensor Samsung y en su cámara frontal en este sistema retráctil ofrece una cámara de 16 megapíxeles un sensor Sony de focal 2.0 ahora enseguida con el OnePlus Nord que como les decía trae el mismo sensor de forma principal este sensor Sony de 48 megapíxeles focal 1.75 el sensor Sony IMX586 enseguida con el gran angular de 8 megapíxeles focal 2.25 enseguida con un sensor macro de 2 megapíxeles focal 2.4 y por último uno de modo retrato de 5 megapíxeles focal 2.4 y como les decía a pesar de que el OnePlus Nord tiene 4 sensores esto no quiere decir para nada de que sea mejor que el OnePlus 7 Pro aquí les estaré mostrando unas imágenes y ustedes podrán notar la calidad del 7 Pro y la calidad del OnePlus Nord y ojo con decirte que el OnePlus 7 Pro es mejor no quiero decir que el OnePlus Nord sea malo no para nada también tiene una muy buena calidad para hacer un gama media sin duda es una de las mejores calidades de la gama media pero pues aquí en este apartado se lo lleva el 7 Pro ya en el apartado de calidad de grabación en el caso del 7 Pro te permite una calidad de grabación de 4K a 60 FPS y en el caso del OnePlus Nord te permite una calidad de 4K a 30 FPS pero en el apartado que sin duda se lleva el OnePlus Nord al 7 Pro viene siendo de que el OnePlus Nord te permite grabar a 4K a 60 FPS con su cámara frontal o sea con la cámara posterior nada más te permite a 30 FPS pero con la cámara frontal si te permite los 60 FPS ya que en el caso del OnePlus 7 Pro solamente permite 1080 a 30 FPS con su cámara frontal ah y por cierto también ni casi olvidaba mencionar los sensores de la cámara selfie del OnePlus Nord ya que de forma principal trae un sensor de 32 megapíxeles y su segundo sensor que viene siendo un gran angular de 8 megapíxeles focal 2.45 con un ángulo de visión de 105 grados y en conclusión con este video ¿cuál les recomiendo más? ya se los dije desde el inicio el OnePlus 7 Pro y como lo pudieron haber escuchado en todos los apartados se lo lleva el OnePlus 7 Pro si hay unos pequeños apartados en los que gana el OnePlus Nord como viene siendo en batería mejor grabación en su cámara frontal irónicamente pero esto no quiere decir de que sea mejor ese no sin duda váyanse por el 7 Pro que pues también tiene que depender mucho el precio que haya en su país de estos celulares porque les digo en mi país ambos celulares están por un precio de 550 dólares pero pues ya no sé en su país qué diferencia haya de precio pero aún así aunque el OnePlus 7 Pro esté por una diferencia mayor de 100 dólares sin duda está mejor el OnePlus 7 Pro en todos los apartados me gustó más el OnePlus 7 Pro y pues no faltará el que diga no te fuiste por favoritismo porque te gustó más el 7 Pro güey es que me gustó más porque es mejor simplemente en todos los apartados es mejor y les digo no con esto quiero decir de que el 7 Pro sea malo no para nada simplemente me parece que está bastante caro pero pues más que nada porque dentro de la misma marca hay otras competencias como viene siendo este 7 Pro el 7T o que el OnePlus 8 entonces no tiene tanto sentido este OnePlus Nord y que de hecho quiere sacar otro OnePlus pero pues esperemos que hagan un mejor trabajo al menos yo creo que el OnePlus Nord debería estar en un precio de entre los 400 y 350 dólares y así sí valdría un poco más la pena pero bueno espero les haya gustado este video les haya sido de su agrado más que nada cualquier duda háganmelo saber en los comentarios con mucho gusto los leo y hasta luego